Gracias, Presidenta. Bueno, antes de entrar al análisis del proyecto, yo quisiera hacer una reflexión con respecto a su alocución. Usted habló de que, producto de esta ley, hemos tenido avances significativos en la recuperación de la inversión, fundamentalmente en el marco de la obra pública. Nos gustaría contar con esa información, porque hasta acá no la tenemos, me parece que es muy sustancial, es muy importante. Más allá de que también usted dio sus cifras comparando meses del 2021 y del 2022 de la obra pública y de la obra privada, yo entiendo que esto tiene que ver básicamente con la obra privada, pero no obstante, nos gustaría, porque creo que esto de alguna manera suma para el debate y para poder tener información fehaciente con respecto a un proyecto de esta característica. Dicho esto, quiero avanzar. Este proyecto tiene cinco artículos. Fundamentalmente, el artículo primero y el segundo son los más importantes. Los restantes responden a normas complementarias. Yo diría que algunos, inclusive, son de forma, invitando a las provincias y a la ciudad autónoma. Aquí el presidente de la Comisión de Presupuestos ha sido muy claro. Esto es una prórroga que queremos hacer de la ley, de la vigencia de la ley que vence el 31 de diciembre de este año. Fundamentalmente, el artículo primero que versa sobre el título segundo de la ley 27.613, donde se crea alícuotas especiales que van del 5, el 10 y el 20 por ciento de acuerdo al plazo de adhesión. También está claro que es un blanqueo con todo lo que eso significa y que muchas veces no incentiva el comportamiento fiscal en la Argentina. Y obviamente yo en ese marco también quisiera hacer una pregunta a ver si no es necesario considerar y agregar el título primero de la ley 27.613, donde se daba también la posibilidad de hacer una deducción como un incentivo fiscal del 1 por ciento de los bienes personales y de ganancia que vence en el 31 de diciembre de este año en la ley original y que no está incluido en esta media sanción. Me parece que es un tema que debiéramos verlo y si podemos incluirlo creo que sería importante. El segundo tema tiene que ver con el artículo segundo con respecto a la reconversión de los planes sociales al trabajo formal. En eso obviamente estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros en el mes de agosto hemos presentado un proyecto que firman 17 senadores de todo el país. Creemos que es una cuestión a estudiar, pero creemos que tenemos que analizarlo con todas las actividades en su conjunto y no solamente desde el punto de vista de la construcción. Y que es necesario darle una fuerte capacitación, que es necesario articular lo público con lo privado, que es necesario inclusive luchar hasta con una, diría yo, una cuestión cultural para que recuperemos todo lo que tiene que ver con la reconversión de los planes sociales al sector productivo. Y por lo tanto, presidente, me parece que sería muy bueno si podemos considerar analizar esto porque me parece que no debiera tratarse una cuestión de esta característica en forma aislada. Si lo podemos agregar y a ver si finalmente podemos discutir un programa de esta característica para finalmente lograr esta reconversión de los programas sociales que me parece que es muy interesante. Dicho esto, obviamente y esperando contar con esa información para ver cómo podemos avanzar, estamos con teste, obviamente ver si podemos de alguna manera seguir con el debate y ver cómo hacemos para que podamos de alguna manera seguir contribuyendo con esto que usted ha dicho, de que ha sido un resultado muy esperado la adhesión a una ley con esta característica. Muchas gracias.